Muchos me preguntáis cómo trolear, pero es difícil explicarlo. Cómo trolear. Mucha gente me pide que haga vídeos explicando cómo troleo, cómo se podría trolear, cómo trolear a un amigo. Este bello arte de trolear. Muchos de vosotros pensáis o decís que alguien que es troll, que sabes que es troll no te la puede colar. O sea, no te puede meter una trola o trolearte. Error. Un troll es un troll, y más si es un maestro. Te va a trolear de cualquier manera que quiera. Porque un troll conoce tu forma de actuar, conoce tus pensamientos, sabe cómo te mueves. Y se aprovechará de eso para trolearte. Os voy a poner un ejemplo claro de cómo os trolearía yo. Aun sabiendo que os voy a tro... Ha sido troleado a tiempo real. Dale a like para salir. ¡Suscríbete al canal!